que tal amigos de youtube yo soy mastergamer y en esta ocasión les traigo este abriendo packs de marcus fenix que apenas lo acabo de ver llegando llegando a la casa me puse a jugar gears of war y vi que estaban estos packs ya lo había visto en otro canal que decía que estaban a 400 créditos y nada más se daban tres tarjetas de estas tres tarjetas se daban tres personajes dos de ellos eran legendarios y uno era épico creo era el marcus motociclista marcus clásico y la posibilidad de obtener a esta mona que tiene las rastas no recuerdo cómo se llama pero ustedes saben quién es y pues sí me propuse a comprar varios packs y no quise no quise gastar todos mis créditos porque sé que esto es una estrategia de the coalition que quiere siempre siempre lo ha hecho sinceramente siempre lo ha hecho esto de coalition quiere que nos gastemos nuestros créditos con estos personajes porque luego vendrán los packs de los cantos y ese costará dos mil créditos y cuando termines créditos con estos packs ya no tendrás ninguno y ahí donde viene el problema y lo que le favorece a the coalition es que tú compres de esos packs con dinero real y eso es lo que nosotros no queremos y pues ahí tenemos al marcus ese es el marcus motociclista ahí lo tenemos overkill y en force pero lo que nos importa es el marcus motociclista y tenemos otro común 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 este emblema de marcus como que no me agradó a mí no me gustó que hay quien sus gustos a mí no me gustó tenemos un poco común 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 y pues esperemos y tenga los suficientes créditos para que yo pueda comprar mis varios packs del cantos para que me pueda salir por lo menos uno pero un poco común 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 y tenemos nacer overkill y nacer creo lo fui comprando de dos en dos y en uno en uno para ver si tenía más posibilidad de ganarme algún personaje y la verdad si funciona eso como están viendo ustedes ahí me salió cómo se llama olvidé el nombre cómo se llama cómo se llama se llama ver ni ver ni mataki ahí lo tenemos ver ni el día de la victoria este personaje no me lo voy a quitar hasta en un buen rato hasta que salga algún personaje mejor que ese como vemos ahí tenemos la lancer y todas las armas me salieron de la de marcus motociclista todo el conjunto de todas las armas pero tenemos más más como motociclista y tenemos todos los personajes que me hace falta mucho de momento estaba usando esa dios médico me gustó me gustó bastante pero aquí tenemos a ver ni del día el legendaria como debe ser y mis skins phantoms que todavía no me llega la lancer dígame si éste ya le llegó por lo menos porque lo que está viendo es lo único que tengo la retro no 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 tuve chance de ver el stream porque llegué tarde al trabajo y pues ni modo pues aquí tenemos todos mis amigos si les gustó el vídeo suscríbete en su like y comentenme si ya tienen los skins phantom si les salió por lo menos un personaje que estaré usando mi mi vernie mataki por un largo tiempo y nos vemos hasta el siguiente vídeo bye y adiós